Música Ismael Cruz, Gigantes del Cibao, las escogencias, contentos con ellas por ser el primer pick, eligieron lo que querían Claro, gracias a Dios nos dio la oportunidad de escoger para nosotros los dos mejores zurdos, veteranos, veteranos de post temporada que nos van a ayudar a, al menos que lleguemos, pasado un quinto inning, que eso nos ha afectado bastante este año ¿Tienen pensado suprir las necesidades en caso de salir alguno de los peroteros regulares ahora, como el caso de Ketel Marte? Sí, o sea, tenemos a Belino que ha hecho un tremendo trabajo con nosotros, Luis Marte, o sea, tenemos opciones donde poder tapar huecos, como dice Ketel mismo dijo que él iba a tratar de conseguir un par de juegos más, o sea que tampoco lo diría que él estaba 100% fuera ¿Posibles integraciones para el round robin de jugadores de nivel Michael Franco? Sí, Michael se ha acercado a nosotros con la disponibilidad, está esperando resolver algo con el equipo, pero con Dios delante creo que sí se va a integrar Gigantes del Cibao, año pasado, este año, más fortaleza este año ¿Qué te digo? Creo que los muchachos terminamos en una mejor nota, una mejor son que el año pasado El bullpen de nosotros está solidificado durante todo el año No tenemos así ese bateador de poder, pero tenemos mucha velocidad, lo cual el manager ha hecho un tremendo trabajo utilizándolo Gracias, Ismael Ok Gracias, Ismael